Hola amigos de Vida Divina, bienvenidos a Varima. Acá encontrará los clásicos del café, el espresso, el cappuccino y aparte los pasteles. Quisiera ofrecerles el clásico de Varino que es el Titanic, que es delicioso, tendría que acercarse para probarlo. Aparte las tortas que usted la tiene para toda ocasión. Tiene un cumpleaños no se haga problema, el teléfono de Varino es el 399-7388 que puede hacer sus pedidos. O acercarse, que siempre tenemos tortas frescas para toda ocasión. Aparte los fines de semana ofrecemos los ricos sándwiches de chicharrón con su tamal criollo. Los invitamos amigos, clientes a Cavarino a disfrutar de sus instalaciones agradables. Tenemos wifi y estamos ubicados en la avenida Jorge Chávez, 1687, tienda 4. Y el número de teléfono es el 399-7368. Para cualquier pedido, cualquier ocasión, tenemos tortas a su disposición de todos los sabores. ¡Suscríbete al canal!